Aseguran que Fernando Lozada hizo un pacto antes de entrar a la casa de los famosos para dividir el gran premio. Fue en una conversación donde Lupillo Rivera estaba presente que Clovis hizo un comentario acerca de Fernando, afirmando que éste había hecho un pacto con otros cuatro participantes antes de ingresar al reality. Tal parece que luego de esta declaración, Fernando se encuentra en medio de una gran polémica y críticas en redes sociales, pues fue acusado por Clovis de haber pactado con otros cuatro participantes dividir el gran premio de los 200 mil dólares. Fue precisamente Clovis quien le contó que Fernando había hecho un pacto con otros participantes. Clovis añadió que ocurrió en un café y que durante esta reunión había notarios con la finalidad de validar este documento. Durante la plática, Clovis cuestionó a Lupillo sobre estas acciones, pues considera que este tipo de actitudes no le gusta para nada al público. Comentario con el que Lupillo estuvo de acuerdo, pues no se trata de uno contra todos, sino cuatro contra todos. Y luego de esta revelación, las cosas subieron de nivel, pues Lupillo quiere que Clovis encare a Fernando. Esto se podría dar en el posicionamiento. Lupillo aconsejó a Clovis que cuestionara directamente a Fernando, preguntándole que si él estuviera en el contrato, también lo hubiese salvado. En esta plática también se encontraba presente Tali, quien aseguró que si esa es la forma de ganar, ella prefiere quedar en segundo lugar. Sin embargo, Clovis agregó que cada quien hace con su dinero lo que quiere, pero para él no se trata de eso, se trata de ser éticos y de respetar las normas. Pues incluso Lupillo concluyó en que esta es una situación muy delicada y aseguró que lo que está haciendo Fernando en caso de ser real es hacer trampa. Tras estas declaraciones, como era de esperarse, los comentarios en redes sociales estaban divididos, pues hubo seguidores que apoyaron las palabras de Clovis, asegurando que Lozada no sabe jugar solo. Sin embargo, algunos usuarios también apoyaron a Fernando y mencionaron que es necesario conocer su versión de los hechos.